Hola amigos, aquí me encuentro en el campo ferial, aquí a un costado de la iglesia, bueno, puedo observar que están en la Santa Misa en este momento, vamos a dar si encuentro una salida por aquí, o si me metí por un sector que no voy a salir cuando estamos ahí en la Eucaristía, como pueden ver, yo creo que por aquí puedo trasladarme, aquí también están los ubicados los caruseles, y salida por aquí. Bueno, para sorpresa mía, ahí me estoy encontrando a mi compañero y amigo de escuela, Enrique Cobales, sacerdote de esta comunidad, vamos, ahora los saludaré cuando salga la Santa Misa, y aquí estamos, bueno, en estas fiestas, como pueden ver, todos los caruseles se encuentran inactivos, por dos razones, una, la mayor parte de la gente se encuentra en la Misa, y por otro lado, por el respeto al hogar también para evitar lo que es el bullicio hacia la celebración de la Santa Misa, entonces los caruseles de momento se encuentran apagados, por así decirlo, inactivos, esperando que salga la celebración ya para que la cantidad de gente haga uso de los mismos y puedan colaborar también con lo que es esta, con la diaconía. Aquí es el sector del bingo, aquí tenemos la cocina, bueno, el templo, caruseles hay por varios sectores, hay para adultos y también para niños, bueno, el puesto de ventas, que no pueden faltar los famosos churros, algodones, palomitas, manzanas, escarchadas, etc., etc., con una serie de alimentos que son tradición y populares en las fiestas en este país, y por lo que la gente también se sienta a los niños a consumir este tipo de alimentos de dulces específicamente, y bueno, aquí tenemos parte del esplendor de este templo, aquí en San Roque, un templo bastante diferente, una forma ovalada, bueno, la parte central, con un balcón amplio y sus dos torres, una bonificación diferente a muchas que conozco, que he visto, pero sí, una unificación bastante bonita, este templo aquí en San Roque de Grecia. Bueno, esperaremos un momento más, que salga la doctora Cristiano, vamos a quedarnos por aquí cerca, como la mesa de, y también para compartirles algo de lo que por aquí vaya a acontecer, y en algún momento me estaré trasladando hacia la, este, urbanización Los Higuerones, según ya no se llama, que es donde saldrá la mascarada, y allá también improvisan algo de la fiesta, este, y la traen a sacar la mascarada, según tengo entendido, o sea, aquí se encaminará la, la cima bonita, y este será el punto de reunión, este, para hacerlo más atractivo, eh, para toda la gente, y esperaremos un momento más, este, desde aquí. Bueno amigos, con la, pues este pequeño recorrido, lo que es este, eh, campo ferial, en las afueras del templo en San Roque de Grecia, a la espera de la Santa Eucaristía, este, y vamos a trasladarnos conmigo, en su momento, hacia, hacia la mascarada, despedimos con esta imagen del templo católico de la comunidad. Gracias amigos, y hasta la próxima.